El presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica aseguró este miércoles que el aumento de los apagones en distintos puntos del país no tiene que ver con la falta de generación. Roberto Herrera dijo que es preocupante que aún el país no tenga un sistema planificado para contrarrestar las eventualidades en el sistema de modo que no continúe perjudicando a los usuarios. Nosotros creemos mucho que el tema planificación juega un papel importante en todo esto. Se alega a veces, por ejemplo, que hay plantas en mantenimiento en momentos que no debieron haber estado. Es bueno que todo el mundo sepa que los mantenimientos son obligatorios para garantizar que estos equipos puedan durar el tiempo de vida útil que fue diseñado para que duren y que estén siempre en el buen funcionamiento y disponibles. Herrera habló previo a participar en el foro de la sostenibilidad empresarial realizado con el fin de cumplir con la agenda de desarrollo sostenible asumidos por ese sector. Gracias.